Los mendigos de la luna siguen de cerca al Cuchiraguizamón y al Flaco Espineta que caminan la avenida Edendra Falda, donde se quedaron a vivir para siempre. Picasso quiere hacer un retrato y él lo ha explicado muchas veces, tiene que ser integral. Uno va jugando con las texturas de la música y eso... La leyenda de los iluminados predice que a partir de febrero, Mario, el tocayo de la luna, convocará al caer la tarde de los sábados a sus duendes amigos para contarles el milagro de estos y otros encuentros. Mendigos de la luna, sábados, 19 horas, solo por nuestra radio.